Una vez analizada cuál es nuestra presencia en la red y cómo es nuestra identidad digital, el siguiente paso será potenciar nuestros puntos fuertes y reforzar, modificar o rectificar aquellos puntos más débiles. El objetivo principal será que destaquen nuestras actividades profesionales y académicas frente a otras personales que no nos aportan nada o que pueden incluso perjudicarnos. De esta manera dejaremos en un segundo plano nuestra vida privada dejándola con un menor peso en la red. A nivel profesional nuestra finalidad será aparecer en los primeros puestos asociados a nuestra actividad principal, buscar una diferenciación del resto y crear una marca personal. Tendremos que buscar qué valor aportamos y qué nos hace destacar frente a otros dentro de nuestra actividad. En la gestión de la identidad digital es importante tener en cuenta la visibilidad, comportándonos como si de una marca se tratase. No olvidemos a las audiencias invisibles. Es complejo saber quién puede estar leyéndonos y a cuántas personas llegará nuestro discurso o publicación y, por ende, si entenderán correctamente el mensaje. A continuación te proponemos una serie de puntos a tener en cuenta. Uno de los problemas que supone un entorno virtual es que nos puede hacer pensar que nuestros actos no son reales o no tienen consecuencias. Esto nos lleva muchas veces a realizar acciones que realmente en nuestro día a día, en un lugar público y delante de personas nunca haríamos. Dedicar unos segundos a pensar y reflexionar sobre lo que vamos a publicar nos puede ahorrar muchos problemas en nuestro futuro y daños en nuestra reputación digital. Recomendamos hacer un ejercicio en el que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Haría esto delante de gente? ¿Le diría yo esto a un amigo o a un desconocido? No olvidemos ser coherentes con nosotros mismos, es decir, que nuestro yo digital se corresponda con nuestro yo analógico o, como también se suele encontrar en la literatura, que exista una coherencia entre nuestra parte online y nuestra parte offline. Y resumiendo, recordad esta frase, pensar antes de publicar. Es adecuado saber utilizar correctamente el medio en el que nos vamos a mover, tanto por seguridad como para aprovechar su potencial al máximo, a través de cada una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. La gestión de la privacidad será necesaria si queremos estar seguros. Es importante saber en todo momento quién puede ver lo que publicamos. Para ello, nuevamente haremos hincapié en la necesidad de conocer qué características de privacidad y opciones tienen los espacios en los que publiquemos. Gestionar la privacidad no es sinónimo de ocultar todo lo que hacemos. No tiene por qué ser visto siempre desde un punto de vista negativo. A veces, una mala gestión consistirá en una sobreprotección de nuestras publicaciones. De nada nos sirve compartir una publicación de nuestro blog si solo la ven unos pocos contactos. En ese caso, tendremos que apostar por abrir esa información a través de las opciones de privacidad donde estemos publicando. Cuidado con los elementos no visibles. A veces, no somos conscientes de ciertos comportamientos que vistos por un observador externo pueden dar lugar a distintas impresiones. Elementos asociados a nuestras publicaciones o a cómo publicamos. Por ejemplo, qué decimos, cómo lo decimos o cómo nos expresamos. Cuidado con no tener faltas de ortografía. Qué tipo de imágenes o vídeos utilizamos en nuestras publicaciones. O qué hashtags usamos. A quién respondemos o etiquetamos. A qué hora publicamos. También, por otro lado, los elementos que están asociados a nuestros perfiles de usuario. La fotografía. La descripción. Aquellos grupos o páginas que seguimos. Listas que creamos o a las que pertenecemos. No hay que olvidar que en la mayoría de las plataformas de redes sociales, aunque tengamos nuestro perfil privado, la fotografía siempre es pública. O en otras redes, como por ejemplo Twitter, la propia descripción siempre está visible, aunque tengamos los tweets privados. Con lo cual, cuidado que vamos a escribir en esa pequeña descripción. Recomendamos revisar qué es lo que hemos hecho y qué podemos mostrar para ir generando contenido y dando forma a nuestra identidad digital. Y ver cuáles son nuestras cualidades y a qué tipo de actividades queremos que se nos asocie. Recomendamos pararse a reflexionar y ver nuestros puntos fuertes para potenciarlos. Y conseguir así un valor diferencial respecto al resto. Será imprescindible dedicar tiempo a pensar qué finalidad tiene nuestra presencia en la red, desde un punto de vista siempre profesional. Tener claro qué esperamos y qué buscamos. Es recomendable reflexionar y definir qué objetivo u objetivos perseguimos sin diversificar demasiado nuestros campos profesionales para sacar así el máximo rendimiento a todos nuestros esfuerzos. A veces será necesario apostar por diversas identidades digitales profesionales para que cada una se focalice en una actividad nuestra. Imaginaros por ejemplo que tengo un trabajo de programador y por otro lado me dedico a la fotografía. Afición que he convertido también en fuente de ingresos. En muchos casos será recomendable dividir ambas facetas para no despistar a nuestros contactos o posibles clientes generando así ruido. Una de las grandes ventajas que nos ofrece estar en internet es la posibilidad de contactar con profesionales de cualquier punto del planeta y crear nuestra propia red de contactos. De esta manera podremos dar mayor visibilidad a nuestro trabajo, incluso potenciando esa viralidad. Conocer novedades de nuestro sector. Ayudar y recibir ayudas de otros. Optar a posibilidades profesionales como trabajos o proyectos. Relacionado con el punto anterior estará la colaboración, uno de los pilares de la web 2.0. Que además de aportarnos satisfacción personal, lógicamente, nos permitirá darnos a conocer y dar a conocer nuestro trabajo, aumentar nuestra red de contactos y recibir ayuda también a cambio. Hay muchas personas que colaboran en internet y no buscan nada a cambio. Pero puede que al final también se cansen de ayudarnos sin que vean un mínimo interés por nuestra parte. Es importante devolverle al sistema lo que nos ha dado por otro lado. Es muy importante observar qué hacen otros. Fijarnos tanto en aquellos que están dentro de nuestro sector para ver lo que funciona, pero también es bueno revisar cómo trabajan y utilizan la web otras personas totalmente ajenas a nuestra profesión. Quizás podamos sacar una idea y destacar sobre dentro de nuestro propio sector. A partir de nuestros objetivos será recomendable diseñar una estrategia pues para alcanzarlos. Analizando a qué público nos dirigimos, qué contenido o qué herramientas necesitaremos. Como resultado del aprendizaje al final del MOOC serás capaz de crear con la herramienta que te ofrecemos tu propio plan. El último de los consejos y quizás más importante es dedicarle tiempo a la gestión de nuestra identidad digital. Como mínimo una vez a la semana y preferiblemente más. Es recomendable analizar qué se habla de nosotros con búsquedas en buscadores, qué podemos destacar de nuestra actividad diaria, las novedades en nuestro sector y si podemos relacionarlas con algún mérito o publicación nuestra. Además escribir nuevas publicaciones sobre nuestro blog o redes sociales, compartir lo que encontremos nuestro en la red y sea positivo, revisar antiguas publicaciones y rescatarlas para volver a darles visibilidad, buscar nuevos contactos y nuevamente insisto colaborar con nuestros contactos y otras personas. A lo largo del MOOC nos encargaremos de ir desarrollando todas estas ideas y como resumen no tengas miedo a equivocarte, es normal que a veces estrategias que pruebas no funcionen como esperabas, pues de todo se aprende, con lo cual puedes seguir haciendo otras pruebas y otras estrategias nuevas.